¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo es lo de Portigona Portigona? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Bass Simulator nuevamente, si no recuerdo mal, capítulo 5, pero bueno, aquí tenéis el mapa que ayer, ojo, se nos desbloqueó la zona de agricultura, la zona de granjas, y la zona industrial, la zona industrial y la de agricultura, como veis, es pequeñita, no es grande, pero no quiero continuar porque, como veis, ya nos pide que creemos otra línea, y como creemos, creamos, perdona, más líneas, no tengo suficiente dinero para comprarme otro autobús, entonces no voy a dejar alguna suelta si no quiero. Y vamos a hacer una línea que todavía no habéis visto, la número 3, que va... a ver, señala, como veis, desde aquí hasta ahí, y bueno, bueno, hace una ruta normalita, y vamos a ferida y vuelta, y bueno, no es tanto, vamos a conducir nuevamente el querido man, pero voy a ver, eh, bueno, cancelar el viaje, voy a ver que autobús está conduciendo él, vale, Marina Alta Stater está conduciendo el Setra, y Jeremia Selv, vale, pues sí, a mí me corresponde el man, ya sabéis que es que me encanta, y vamos a ver, lo tenemos en aleatorio encendido, todo bien, así que vamos a ir empezando, un día divinamente perfecto, me encanta, abrimos la puerta, y creo que es amanecer, y al ser amanecer, pues hace un poquillo de frío por la mañana, así que no voy a abrir la ventanilla, bueno, si, en las puertas, ya la habéis visto el interior, muy guapo, pero bueno, cerramos, puerta, vamos a ver, porque tenemos aquí nuestro querido man, y vamos a empezar, no, es decir, empezamos, ponemos las luces, el freno de mano, bueno, eso es lo último, esto en D, por favor, eh, bueno, encendemos, uno, dos, tres, encendido, luz de la máquina de billetes, y luz de pasajeros, porque la de cabina ya está, sigo diciendo que es que el volante es súper grande, macho, es que no sé, me parece grande, que queréis que os diga, algo más, no, centramos, no, la verdad, quiero que se vea lo de man, quitamos el freno de mano, y para adelante, la primera parada la tenemos aquí a la vuelta, y bueno, comentar que espero que hoy nos salga una rueda, ruta, guay, porque es que, para empezar con golpe, es mejor no empezar, ¿sabéis lo que os digo? Pero bueno, yo digo que al ser amanecer, habrá tráfico, pero menos, ¿no? Es decir, la gente todavía estará yendo al trabajo, ir al colegio, y esas cosas. Me dejas pasar, gracias. Espero que aquí no esté cruzando nadie, porque ya nos ha pasado veces que hemos atropellado. Pero bueno. Pues ahora tenemos que girar a la derecha, como este coche hace, que también tiene pinta. Y a ver, bueno, el camión a la izquierda y el coche y yo a la derecha, ¿verdad? Pues qué bien. Ah no, yo no tengo el CEDA al paso, creía que tenía el CEDA al paso y tenía que esperar. Lo tenéis vosotros. Así que me dejáis, y bueno. Ahora cuando estemos en la primera parada, echamos un vistazo por fuera al autobús, y vemos lo de la línea, que es la 03. Pero bueno, ya os digo que es que está muy guay, o sea, este juego tiene de todo, o sea, tiene buenos gráficos. Buena conducción, es que tiene de todo, yo lo digo, muy recomendable. Y no os dejo siempre en la descripción, links y esos rollos, solo os dejo, pues bueno, que tal hasta el vídeo, básicamente. Tenemos el CEDA al paso, vamos a respetarlo. No viene nadie ahora. Bueno, vienes tú, pero es que la verdad, si no, no me dejan meterme. Y bueno, aquí está la primera parada, North Spoke. Madre mía, me da hasta, está dando el sol de frente, no sé para ni para qué llevo las luces. Parece que hay una puerta bloqueada. Es que al subir siempre tengo que abrir la de verdad, que no la da atrás, pero se me olvida. A la leche, dos. Querida señora. Y bueno, como no tenemos tiempo, vamos a ver... Qué bonito es, macho, o sea, miradle. Es que es un man en toda regla. Además, 03, ah, es muy bonito el man, es que yo flipo. Ya está, yo flipo. Vale, cierro la de atrás y voy a revisar mi guetes, si me perdonáis. Chicos, a ver. Hombre, tú me has comprado el guete, imagino que no me estafas. Oh, aquí vas, aquí vas. También señora. Y... Vaya, los tienen todos. Qué bien por una parte, pero qué mal, porque es que gano menos dinero y no me da para comprar el autobús. Pero bueno. Vamos saliendo. De momento el sol no me molesta. Cuando veo que me moleste más, ya sí que pondré el parasol, que ya sabéis qué tenemos. Pero no, no, no es el caso. Siguiente parada, West Spoke. Parece ser que todos están esperando a que cruce yo. Porque nos están dejando aquí todos los camiones. No sé si lo sabíais, pero es que en realidad los autobuses tienen prioridad. Lo que pasa es que hay gente que no les deja pasar ni riegos por el estilo. Pero en realidad tenemos prioridad, o sea, bien. Abrimos puertas. Y aquí parece ser que tenemos gente. A no ser que esperen a otra línea. Vale, si esos que están ahí parados esperen a otra línea. Sencillo, estudiante uno. Genial. ¿Alguien más? Vale, sí, usted. Pero bueno, ya os comento. De todos esos, solo nosotros. ¡Ah, que está el compañero detrás! ¡Pero madre mía, compañero! Como veis, ahí teníamos al compañero detrás. O sea, ¡qué crack! Bueno, ahora la siguiente parada está en la zona de los baches, como digo yo. Y bueno, no creáis que me gusta mucho, ¿eh? Pero allí se puede ir a 70, aquí a 50. Bueno, por lo menos vamos acelerando. Y lo bueno es que me da mucho tiempo para llegar allí. Tres minutazos, o sea, que desaprovechamos seguro. Vale, aquí salimos ya a Astra Park. Para entrar en la nacional, porque como son de dos carriles, son nacionales. Vale, bien. Teníamos al compañero detrás. ¡Madre mía, qué crack el compañero! A ver si viene. No, porque era de la línea 2. De la línea 2 no sale de las afueras. Uy, que tengo los frenos de mano. Cago en la noche. Pero bueno. A ver, tenemos un ciudadano al paso. El cual no viene nadie. Pues giro. Ah, furgoneta, me dejas meterme en tu carril. Porque es que tengo un bache y no quiero pisarle. Ese es el bache del giro. Bache convencional. Muy claro. Cuidado que tenemos aproximación de rotonda. No viene nadie. No ha parecido ver. Así que bueno. Hoy quiero conducir sin ninguna infracción. No sé por qué hoy es el día. Ningún tipo de choque. Ningún bache. Cinco estrellas. Para ganar el máximo y comprarme el nuevo autobús. Para poder hacer más líneas, ¿vale chicos? Así que bueno. Siguiente parada es Sigwalden Lido. Eso también hay que ir esquivando, ¿eh? Yo le voy a meter un poquillo más de velocidad. No tanta, pero... Que es que aquí se puede ir a 70, ¿sabéis? Pero bueno. Aquí a 50 porque es como una ciudad. Pues nadie quiere subir. Pues abro atrás y miran. ¿Alguien más? ¿No? Ostras, tenemos tiempo, ¿eh? Pues me da a mí que reviso billetes. Ya sabéis. Usted tiene. Usted tiene. Usted tiene. Usted. Y usted. Pues hoy todos están... Muy compradores de billetes, ¿eh? Por no decir que ninguno... Perdona. No quería abrir la puerta. Pero bueno. Eso que os comento. Hoy están todos muy... Educados, por decirlo así, ¿no? Todos compran billetes y no cometen infracciones. Teníamos un bache, no sé si lo habéis visto. Estoy intentando centrar la cámara y mientras lo hago esquivo. Madre mía. Pues me puede ir a 70, pero es que no le quiero meter caña por los baches. ¿Lo veis? Es que a la mínima que te descuides, te encuentras uno. De momento estoy teniendo reflejos. Pues ahora imagino que al meternos por aquí habrá menos, ¿no? Es decir... Bueno, no sé por qué tiene la pinta. Esa es la misma carretera. Pero bueno. Aquí entramos a... Sí, es cual. Que es justamente... Uy, no me lo ha contado. Da gracias. El hombre de la parada. Aquí parece ser que sí que sube gente. Abrimos y bueno. Hola. Uy, este que blanco. Como eso nota que han venido a Alicante, ¿eh? Madre mía, no se pone moreno. Semana ordinario 1. Dos cerritos. Claro que sí. Semana estudiante 1. Uno y yo. Vale, pues vamos a bajarnos. A ver. Usted. 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 Bueno, ya has visto tu ticket. Me da igual. ¿Usted bloqueando puertas? Siente si anda que el ticket vale bien. Bueno, eso ya es verdad. Eso ya sí que les he visto. Y no entiendo por qué hay gente de pie cuando pueden estar sentados. Eso sí que no lo entiendo, pero bueno. A quien le gusta estar de pie en el autobús, pues les gusta. ¿Qué vamos a hacer, no? Yo desde luego veo un sitio y me siento, ¿eh? Pero vamos. Genial. Pues estamos como en una especie de ciudad pequeña. Bueno, no. Ves que la ciudad es entera, ¿sabéis? Es como barrio, distrito, como lo queráis llamar. Pero vamos, que es que es una guapada el juego. Mirad por donde lo mires. Además, ahora el amanecer está muy guay. Una frenada un poquillo agástica porque no me he enterado cuenta del bater. Porque he visto la señal del 70 y digo yo, a meterle caña. Bueno, ahí hay un radar, un bache. Madre mía, es que ella no sabe ni lo que poner para hacerme a mí colisión, rollos. Que me quiten puntos, seguro. Pero no, hoy no lo vais a conseguir. Y de momento la ruta de ida estoy muy bien, ¿eh? O sea, ojo la broma porque yo me siento capaz de hacer una ruta de 5 estrellas. Tenemos un cedal paso, el cual yo me meto y ya está. Bueno, es que tengo un bache, perdona, ¿eh? Furgoneta. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Un parche? ¿Un bache? No sé lo que era. Quería autobús, acélérame. Nos hemos quedado enganchados, chicos. Confirmamos. Bueno, el coche puede subir porque no transporta gente. O sea, transporta poca gente. Y no es un auto, un transporte grande. Pero el mío... Bueno, querido man. Por lo que veo te cuesta las cuestas, ¿eh? Hombre, es lo que tiene la cuesta. Que cuesta. Madre mía. Los man tienen buen motor, pero no para subir. Yo prefiero el Setra para cuestas, ¿eh? El Setra sí que sube, tío. El Mercedes bueno. ¿Dónde vas a ir? Allí parece ser que hay paradas. No me lo creo. Ya empezamos. Ya empezamos. A ver, ¿a qué le he dado? Alma de cántaro. A nada. Le gusta el inventar. Una colisión y ninguna más, os lo prometo. Casi perfecto el viaje, tío. Me cago en la leche. Bueno, es que todavía no hemos terminado. A ver qué nos queda. Semana mayor. Gracias. Gracias. Usted, sencillo, ordinario 1. 7,80. Gracias. De nada. Claro que sí. Día, ordinario 2. 2,60. Bueno, 20 céntimos para mí, o sea, no sé qué he hecho. Ostras, qué retraso. Digo, yo voy a revisar billetes y me da a mí que no, ¿eh? Tengo que hacer una cosa. No acercarme mucho a las paradas, porque hay carteles y rollos. Lección aprendida. A partir de aquí, cero golpes y baches y cosas, ya veréis. Espero que por eso no me quiten una estrella y me den las cinco, porque una colisión, bueno, que ha sido una colisión, pero tampoco ha sido tanto, ¿sabéis? Así el espejo, creo yo, porque el autobús no llegaba a dar. Pero bueno, esto es ciudad, así que vamos a ir frenando. Pero bueno. Abrimos la de atrás, ya que solo quiere bajar. Vale, bajen, bajen. Bueno, solo se queda una señora, que además está para dormirse, ¿eh? Bueno, eso hay que tengan que hacer el rodeo, ir para atrás y luego salir. Es que me revienta. Madre mía. Es una bobada, ¿eh? No sé para qué se van atrás teniendo la puerta al lado, pero bueno. ¿Están felices? Pues bueno. Ahora vamos a Oakville Central. Vamos, el centro del barrio este, me parece ser... Es que no tengo tiempo, tío. Si tuviera tiempo revisaría otra de billetes, porque fijo que alguno lo paga, pero hoy no nos hemos encontrado ninguno que no haya pagado. Todos van. Comentar que me gusta mucho el espejo doble del van, ¿eh? Es muy bonito. ¿Ves todo? Sinceramente es... Uno de los detalles que más me gusta. El volante paella, bueno. Para cogerle. Vale, ahora ya estamos por la ruta de vuelta. Esa era la última de ida. Ahora la de vuelta, como veis. Tendremos que volver a la calle Oak. Calle Oak. Vamos. Pero bueno. Ahora tenemos que estar esquivando. Bueno, no. Era 70, pero ahí ha bajado 50. Entramos otra vez a la ciudad. Pero no a Oakville. Esto ya es Seaf Walden. Así que bueno. A ver tú, el del freno. No quiero colisiones, ¿eh? ¿Listo? Que te conozco. Bueno, vamos a hacer el bache para que veáis. El autobús como responde. Habéis visto. Hace como que cae. Pero bueno. Esto cuando vas lento no te lo cuentas. Si vas rápido, sí. Bueno. La cantidad de tráfico que estoy viendo. Y no se atreve a salir. Sal. Que si no, no te van a dejar. Nah chicos, hay tráfico. Menos mal que me dan dos minutos y 50. Vamos, mando tres minutos. O sea, da gracias a eso. Sí. Bueno chicos, si me perdonáis, yo me meto. Bien, mira. Me han dejado meterme. Voy a fijar. Y un radar, madre mía. Hay que comérseles. ¿Lo veis? Esto era así en Walden. Hemos salido ya. Pues podemos ir a 70. La cosa es. Les alcanzaremos. Porque es que hay aquí un atasco, macho. Pero que gana es ir al puerto. Bueno, no. Todavía no le tengo desbloqueado. A la zona de las granjas. A la industrial. Es que tengo unas ganas. Increíble, la verdad. Pero bueno, le hace falta comprarse el autobús. Porque es que si no, no tenemos autobuses suficientes para cinco líneas. O más. Porque ahí yo he visto que me pedían más. Digo cinco, por decir los números. ¿Sabéis? Pero bueno. Vamos a ver otra B50. Esto de cambio, autopista. Bueno, nacional, ciudad. No lo entiendo, ¿eh? Bueno, ciudad no. Vamos a ver. Chaval. Barrio. Pero es que no. Sinceramente no lo entiendo. Esas vallas me da mal que hay que cambiarlas. Por ejemplo, esta de aquí ya está en las últimas, ¿eh? Lo hacen con madera. Luego normal que se desgaste. Se pudre la madera. Pero bueno. Es que esta ciudad está muy moderna por el centro. O sea, lo vimos con la línea número 04 que está muy bien el centro. Semáforos, tal. Lo cuidan mucho. ¿Por qué? Porque ya no hay más gente. Pero creo que los demás distritos o barrios es que pasan del tema al ayuntamiento. Pero venga ya, venga, chaval. Has pisado un bache. Y eso que ha ido lento, ¿eh? Pero no. No, hay que esquivar. Ya está. Fin. Esquivas. Ya está. Ay, señor. Siempre tengo que haber infracciones. Bueno, no puedo hacer un viaje perfecto nunca, macho. Ah, aquí ya estamos otra vez. Ya estamos a la puta de vuelta. Vuelvo a recolgar. Cayóa. Bueno, hemos llegado de milagro, ¿eh? A tiempo, digo. Madre mía. Ahora ya sé que se han bajado todo. O sea, ha bajado todo y ha subido perfecto. Bueno, no, siguen bajando. O sea, flipo. Oh, sí, claro, seguro. Ahí tiene. Ordina... Eh, sí, 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 que ordinario humo. Normal, ¿verdad? Dos ochenta. Ok. A ver si nos encontramos a la línea número cuatro. Nos hemos encontrado a la dos, pero no a la cuatro. Pero yo creo que tiene que estar también, o sea... Porque he puesto a Marina Alta Stater en la línea número dos. Y a Jeremías le he puesto en la número cuatro. Así que tiene... Número cuatro va por aquí. O sea, lo hemos visto ayer. Por si me lo encuentro. Lo que pasa es que, claro, el baja hasta el centro. Bueno, a extra radio del centro. Y yo no, la verdad. Pero bueno. Yo digamos que casi. Pero vamos, si se bajan ahora mismo, por ejemplo, en esta parada, hacen transbordo. Cogen el cuatro, claro. Cogen el tres. Y luego el cuatro. Porque el cuatro imagino yo que tarda más, claro. Porque al estar más lejos el destino, tarda. Abrimos puerta. A ver cómo... O sea, es que ya vamos con retraso. Venga, por favor, subid. Bueno, este que me pido un ticket ahora. Ordinario uno. Bueno, tres ochenta. Fiera. No podías pedir otro, ¿eh? Tres ochenta. ¿Ya? Uy, he pitado sin querer. Bueno, así ya conocimos... Así ya conocemos. Madre mía, cómo estamos. La querida cocina del mal. Suena muy bien, ¿eh? Bueno, ahora vamos a... Sí, Walden y ya de ahí. Básicamente a Astra. O sea, es lo que yo llamo casita. ¿No? Porque es ahí donde tenemos el garaje y ahí finalizamos. Madre mía, ya he frenado ahí al límite. Madre mía, este río es muy bonito, ¿eh? Y al otro lado está el centro. O sea, mirad qué edificios altos, no sé qué. Tiene de todo, básicamente. La ventana o la ventana o así está bien. Está bien. ¿Eh? Está bien. O sea, lo veis. O sea, me comentas que la parte esta, si es Walden, está separada del centro por un río. Bueno, es el único río de las ciudades. Uy, qué frenazo ha ido un poquito rápido. Uy, pero no me lo ha contado, menos mal. Lo estoy salvando hoy y solo de momento tenemos una colisión y un bache inmerecidamente, ¿sabéis? Pero bueno, hay aquí un rico radar, de los que a mí me gustan. Bueno, hay un tío en la parada, lo que me faltaba. Nos vamos. No es mal, tío. Que se te metan en las paradas, es muy jodienda, macho. Qué bueno. Claro que sí. A ver, ¿qué quiere usted? Sencillo, ordinario. 780. Madre mía, qué crean. Pues a ti, nadie sube, nadie baja. Pues yo creo que es hora de cerrar. Bueno. Por cierto, hoy, o sea, esta semana va a ser exclusivamente de Busy Moreto. Porque si os preguntáis dónde está Free Fire, dónde están los Sims. Lo siento, pero va a ser de Busy Moreto. Ya la semana que viene, ya sí cabrá. ¿Por qué está haciendo el tonto este con las luces? ¿Y la LED? No, oye, sigue haciendo el tonto, guapo, que te va bien. Yo me alejo porque es que me da miedo a veces. Voy a poner el freno de mano porque como es puesta abajo... A ver, chaval. Arrancas. Nada, ya me hace parar. Venga. Nada, venga, el de los frenos, tío. Encima va por el mismo camino que yo, va, eh. ¡Jale! Por tu culpa llevo con retraso. Ya voy con retraso. 0, 0, 1. O sea, menos. Te ha costado, eh. Venga, ahora a dejarme. No, voy con retraso, por favor. Gracias. Gracias. Tengo yo el cera, pero me da igual. Voy con retraso, tío. Déjame. Por favor. Ahora vamos a darle velocidad. That's my stuff. Ahí fue una señora que su parada fue muy bien. Pero no me lo ha marcado en parada solicitada, eh. Si no hay gente... Ahora sí, señora. Ahora sí. Jolín, cuánta gente hay aquí. Imagino que todos van conmigo. Pero no. También pueden ir con el 0, 4. Pero bueno, da igual. Al fin y al cabo... Eh... Abre puertas, no sé por qué no se abrían. Al fin y al cabo, los dos vamos a Astra. Da exactamente igual cual cojáis, sabéis. Pero bueno. Día, estudiante, 1. Gracias a ti. Eh... Día, mayor, 1. 4, 60. Bueno, pues sí. Sencillo, delitario. 1. Gracias. Seban a mayor, 1. 6 euros. Nadie más. Bueno, ya voy con un retraso de un minuto. Me cago en la leche. Ahora creo que aquí... Le vamos a ir metiendo caña. Bueno, pone 70, así que bien. Si los coches de adelante... Están como están ahora. Que le están... Dándole rápido al acelerador. Y se van lejos de mí. Yo meto caña. Si no... Pues tengo que ir detrás de ellos. Lo de los baches es un sufrimiento. Quiero cambiar ya de carretera. De hecho, vamos a cambiar porque... Uy, el bache no me ha dado cuenta. Ya vamos a entrar en Astra. A ver. A ver. A ver. Venga. No viene nadie. Quiero imaginar. Un camino para ese lado, lo siento. No lo tengo configurado, pero ya lo configuraré. Tenemos aquí esta rica rotonda. Y ahora estamos entrando a Astra. En Astra, como no hay semáforos, seguro que hay atasco. Espero que no, porque es todavía el amanecer. Y toda la gente, bueno, ir al trabajo, eso sí. Pero, no. Hay atasco, como siempre. Bueno, no. Son tres o cuatro coches que no les deja pasar por los otros. ¿Por qué cuando me he acercado a este... Se ha quedado como bajo? ¿Qué? ¡Me gusta jugar con las lucecitas! ¡Pim, pim, pim, pim! Madre mía. También tengo que ir para allá. ¡Mírale! Cada vez que va a acercos se hunde. Me da a mí que tiene mal el amortiguador, ¿eh? Madre mía. Voy a ver si tenemos algún compañero. No, pero estamos montando un atasco de nariz. Ahí está muy bonito el autobús. Me vas a decir que no. Si es que es la leche. Bueno, el de las luces. Es que creo que ya tengo título por el de las luces. O sea, pone el intermitente para allá. Y como dice, bueno, no me dejan pasar. Pues seguiré recto. Vamos a decir bien. Pero bueno, estamos haciendo la ruta número 3 para recaudar. Para el autobús, ya os he comentado. No es la que teníamos que hacer ahora. Porque tenemos que cumplir nuevos desafíos. Pero... Hay que decir que os llega. Claro que no hay gente. Me dejan pasar a mí también. Vale, bien. Gracias. Y aquí tenemos ya la penúltima parada y luego la última. Y terminamos con la línea número 3. A mí me ha parecido muy entretenida. La línea número 4 es más extensa, pero entretenida. Pero bueno. Bueno. Fuera, por favor. Uy, ahora tenemos unos minutos. Y el va a revisar billetes antes de que... No hayamos. Y no hay nadie. Ya sigue bien. Píguete. Píguete. ¿Qué? Oh. Ahí te vas. Oh, no. Oh, no. Qué pena. Mira, el 4. El 4. Aquí le tenéis. Va con el Mercedes. Ah, uy. Perdón, perdón, compañero. Que tienes que parar. Estoy yo conectándote. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Madre mía. De todos modos, yo soy el jefe. Así que de perdón un poco. Bueno, estamos aquí todos los 8 buses, macho. Compañero. Please, lift the pass. 0-2. Y bajo por aquí. Madre mía, mira, 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 mira. Qué cracks. Tengo que intentar sacar esta miniatura. Perdona. No te he visto. Ceda el paso. Y ya estamos. North Spock. Final del trayecto. Please, lift the pass. Bueno, me ha adelantado. Tom. Please, lift the pass. Ahora sí. Abrimos puertas. Aunque tenía que haber abierto solo una. Qué costumbre tengo, macho. Vamos a ver cuando voy a dar vídeo. Porque es que estoy despreocupado. Bueno, 30 minutos justo. Vale. Alguien dejó basura durante el viaje. No tengo cuartos. Bueno, aquí es que doble basura. Ya no dirás tú a mí quién se va a sentar ahí. Doble basura, macho. Y ninguna más. Parece ser que las tratan de café. Las han dejado ahí. Bueno, los vasos. Pero bueno. Y ahora vamos a nuestra querida cochera ya. Y finalizamos. Por fin. Eh, pues ha sido una ruta casi sin colisiones ni nada. Pero bueno. Boco más que comentarnos. Que ha estado muy bien este viaje. ¿Qué descoz? Diga. Eso sí. No sé. No sé en realidad qué niña prefiero. La 0-3 o la 0-4. No sé con cuál me quedo. La 3 me ha parecido más entretenida. La 4 es más de viajar. ¿Sabéis? Y eso. Pero bueno. Están las dos súper guays. Pero bueno. Este Madlions es que me encanta. ¿Qué quieres que os diga? Y genial. Nos frenamos. Pero bueno. Creo que eso es el centro de medios de Astra. Lo digo porque tiene ahí como unas palabólicas. ¿Lo veis? Paseo de Astra. Es donde está nuestra cochera. Justo alante de la parada del Paseo de Astra. Pero la calle. Perdón. Es Paseo de Astra. Genial pues. Nos metemos. Madre mía. Cada vez me está encantando más el Bus Simulator. Como desbloqueamos más parte de la ciudad. Que nos diga que está más guay cada vez. No sé por qué he hecho eso. Creía que me iba a frenar suficiente y voy a chocar. Ese gira para allá. Así que yo giro para acá. Y aquí ya tenemos. Madre mía. Que atasco ahí en el otro carril. Macho. Pero yo no me lo voy a perder. Sabéis. Porque me voy a meter. Esa es la segunda. Tengo ganas. La segunda. Pues aquí. Y aquí lo dejamos. Qué bien. Pues ponemos el freno. Quitamos las luces. Quitamos. Un. Dos. Tres. Estas luces. De aquí. Pero no hemos dicho que está puesto. Pues. Ponemos esto en la N. Abrimos puerta. Y apagamos. Ya está. Aquí hemos dejado la línea con este que quería autobús. Y vamos a ver. Bueno. Crecen muy rápido. Ya se nivelía el macho. Ostras. La parada es como suben. De qué manera. Cuatro estrellas y medio. Por eso tío. Qué asco. Nueva calcomonía. Nueva calcomonía. Y genial. En total. 26.377. Lo que más se gana hasta ahora. 143.000. El autobús cuesta 240. Tenemos que seguir llegando. Y vamos a ver los beneficios. Ingresos. Ruta semanal. Bueno. En total. En total. 44.000. 7.000. La ruta de paseo del río. 7.000. No la hemos conducido nosotros. Bueno. Esta y esta. La 1 es que nos viene. Y bueno. ¿Qué tal vamos? Pues eso. Básicamente. Que nos ha faltado. Pero bueno. Lo que haremos. Es poner. Lo vamos a dejar ya. Por aquí chicos. Espero que os haya gustado. Dar el exceso. Si así. Pero. Vamos a hacer una cosa. Antes de nada. Para el próximo. Yo creo que me voy a coger otra vez. El Mercedes. El man. Me ha encantado. Pero. Para cambiar un poco. Nos cogemos el Mercedes. Línea 3. Lion City. Nuestro querido. Foulfell. Y tú. Marina. Con el Setra. Te vas a ir. Aquí. Ruta 4. Y nosotros. Haremos la 1. Básicamente. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Darle like si así. Suscribiros al canal. Si no lo estáis. Y bueno. Chao. Chao.